El interior 15B-5977 es una Ford Lincoln, Mariner, modelo 2009. Esta unidad presenta daños por volcadura, presenta daños en el cofre, salpicadera. Presenta daños también en salpicadera derecha, con daños en fascia, puertas con daño del lado derecho, ambas puertas dañadas, toldo, posiblemente daño en sistema quemacocos. Hay un cristal parabrisas, presenta daño en salpicadera izquierda, con daño en puerta del lado izquierdo, puerta trasera izquierda, también presenta algunos detalles en pintura y hojalatería. Lienzo con daño, calavera dañada, puerta cajuela aparentemente sin daños. Lienzo con daño, puertas, ambas puertas dañadas. Volante y tablero aparentemente sin daños, estereo original de agencia, transmisión automática. Estudios en piel, en buenas condiciones. Cintos traseros completos, activación de bolsas, cortinas de ambos lados. Lienzo con daño, espejo. Tocamos, ticamos motor. Tocamos. Tocamos, ticamos. Tocamos, ticamos. Tocamos. Tanca, atmento. una cuenta con batería computadora computadora con niveles marca Vanivera en aceite aquí de transmisión Vanivera y sería todo